hola bienvenidos a hormiga tv yo soy rosabel melián y les cuento luego de la noticia de que sony interactive entertainment anunció oficialmente una subida de precio para los dos modelos de ps5 no tardó en aparecer y cobrar fuerza la pregunta del millón subirá también el precio de xbox series es y series x gracias al portal windows central ya podemos salir de dudas la respuesta es no un portavoz de microsoft se ha puesto en contacto con el medio en cuestión para tranquilizar a la comunidad el portavoz aseguró que evaluaron la situación para ofrecer a los fans las mejores opciones de juego nuestro precio recomendado para minoristas se mantiene en 299 dólares para el xbox series es y 499 dólares para xbox series x con la redacción de césar burgos yo soy rosabel melián y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este vídeo además no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más por acá por hormiga tv y no olviden visitar nuestra página web www.hormigatv.com y si te gustan estos temas no puedes perderte el mejor evento de tecnología del año este 27 28 y 29 de octubre